Aplausos 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 Si bien que sigo las ideas De ti va a decir cosas muy feas Yo vengo a robar este gol Que un amigo me mandó Pa' que mañana pasa ahora La misma canción Yo vengo a robar este gol Que un amigo me mandó Pa' que mañana pasa ahora La misma canción Alguien es un día Para la pelea Y viene diciendo morena Para la pelea Pregando su gente Con la artillería Y vende los pueblos morena De la alemanía Ahora estamos en que llegó Por qué Un hombre De armandillo Un hombre De armandillo Vamos a que se le quengan Y viene Verrancitos ¡Felicidades! 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 El viento trae esta tarde el olor que se acusan algunas maderas tal vez es que comienzo a pensar en tu pelo y cuando te lo sueltas le vi que un aroma de partitura que tan sólo he podido volver a encontrar en el sol como el viento acercado a su patín, para ensinar la vispera de primavera, como que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a madera. Jamal, hay días que han dado cocha pura y te pego, del lado viejo del bosque, lo que paseos y camines, clarietas y puentes, aún guardan encuentros que no han sucedido, o mejos que siguen pendientes, fragmentos de vida que andan por ahí, el mismo encuentro ocasional que siempre va en torno a ti. O mejos que quedan pendientes, fragmentos de vida que andan por ahí, el mismo encuentro ocasional que siempre mira en torno a ti. Gracias, muchas gracias.